¿Vamos con energía o no estamos con energía? ¡Sí! Bueno, nosotros como marca nos hemos propuesto destinar el 1% de nuestras ventas a la reforestación de arreglos nativos acá en la Patagonia chilena. Desde un inicio que tenemos un fuerte vínculo con la naturaleza y hemos decidido hacerlo porque creemos que la sociedad le debe una mano al planeta y estamos convencidos de que como empresa se pueden hacer las cosas de una forma distinta. Hoy día nos encontramos acá en el Monumento Natural Dos Lagunas en un proyecto de reforestación. Estamos reforestando 2.000 lengas junto a 32 voluntarios. Con los distintos procesos de viverización, crecimiento y por último de aclimatación se traen acá a terreno para ser plantadas. Son plantas de aproximadamente 50 centímetros de altura con un diámetro de cuello de 4 a 5 milímetros y con un pan radicular bien colonizado, que son las condiciones mínimas, el estándar que nosotros manejamos para poder traer plantas acá a terreno y poder tener un bosque futuro acá en bastantes años más, acá crecen lento. Si nosotros dejamos las plantas sin una protección individual, es muy probable que la liebre la corte y esta planta se muera o pierda muchísimo tiempo del crecimiento que ya hemos logrado en vivero y retrase mucho el crecimiento. Era dentro de los sueños de Reforestemos, era tener un vivero propio y no solamente pudimos hacer un vivero propio, sino que es el vivero más innovador de la Patagonia. Pero es un vivero que en un año ya pudo producir más de 85.000 plantas, lo cual es muchísimo. Acá estamos en una siembra de ciruelillos o notros. Estas especies están en pleno proceso de germinación. Aquí podemos ver una planta que ya tiene un par de hojas verdaderas a la vista, que es una planta que está en condiciones ya de ser repicada a los tubetes. Son tres naves con una capacidad máxima de producir 100.000 plantas. Pueden llegar a cubrir un bosque de 50 hectáreas acá en Patagonia a una densidad de 2.000 plantas por hectárea, para que se hagan una idea de la dimensión de lo que se está desarrollando acá. Esta fue una gran oportunidad de venir a una parte de Chile que nunca he estado. Es un país hermoso y pensé que esta fue una gran oportunidad para darme, incluso si es solo un poco. Hemos visto un recibimiento súper importante, primero por parte de los voluntarios. Este año recibimos más de 2.000 postulaciones al voluntariado. El voluntario viene acá a la Patagonia. Lo que estamos haciendo hoy día es una motivación tremenda y son agentes de cambio al final, porque aprenden la importancia de plantar y se llevan ese bichito y lo transmiten. Siembran esta semilla, digamos, por todo Chile, por todo el mundo. Hemos tenido voluntarios de todos lados y para nosotros es clave que puedan seguir transmitiendo el mensaje y la importancia de seguir plantando y restituyendo los bosques que han sido severamente degradados. Siento que es una instancia súper bonita para, de alguna manera, el ser humano, en esta ocasión nosotros, aportar con una huella bonita de vuelta a la naturaleza. Mira, esta es mi primera oportunidad de participar en una reforestación. Hay muchas emociones encontradas acá, sobre todo en la parte de conocer personas que a través de la Fundación Reforestemos podemos hacer grandes cosas. Me apunté al voluntariado porque era como un sueño, realmente. Tuve la suerte de ser una de las escogidas y aquí estoy viviendo la experiencia. Maravilloso porque cuentan con una infraestructura que está, o sea, es top, realmente. Hacerlo aquí es mucho más difícil con las condiciones meteorológicas, digamos, y ya propias del sector. Y que haya gente que quiera hacer esto es súper importante, tanto para poder copiarlos en otros lugares, ya sea del país o también en el resto del mundo. También ha sido un momento súper icónico, o sea, ya dentro del equipo se habla de la reforestación anual, ya se ha transformado en un hito y también se ve la motivación que existe por la misma parte del equipo interno para venir a reforestar. Yo creo que, si bien el sacrificio es harto, pero es una experiencia súper gratificante que también permite conocer en otra faceta tanto a la gente como a los voluntariados. Poder cuidar el lugar que habitas, que visitas y que en un tiempo más uno pueda volver acá y ver con tus propios ojos el producto de tu esfuerzo, de tus manos, del amor que le pusiste. Es una experiencia única que es digna de contar y de replicar y de contarle a tus hijos. Es una experiencia de vida. Es un trabajo súper completo y me llama también la atención que todos los que vienen vienen también súper interesados no solamente como en el trabajo de hacer un hoyo y plantar un árbol, sino todo lo que hay detrás y cómo todos están también tan involucrados con el trabajo que hace la Fundación, que no solamente es poner un árbol en la tierra, sino que también producir las propias plantas, toda la pega que hacen de poder educar a la población, incorporar también la población de todo el país y de la misma región donde estamos ahora y día plantando a que sean parte de reconstruir su lugar, el lugar donde habitan. Para nosotros como Fundación es muy gratificante. Ya cumplimos casi 13 años trabajando en... Partimos en Patagonia, en Magallanes y la verdad que ver esos primeros árboles que plantamos ya de tres metros que han pasado por tantas es muy gratificante. Y ya se ve el bosque, cómo va creciendo y sirviendo de refugio para la fauna, que había perdido su cobijo. Y cerramos de alguna manera nuestro ciclo de plantación que tenemos proyectado. La reforestación activa acá es súper importante porque hemos visto a lo largo de los años que a los bosques solo les ha costado mucho regenerarse. Queda para beneficio de las nuevas generaciones que puedan disfrutar del bosque. Obviamente el paisaje, el ecosistema se ha beneficiado, la fauna, ¿no es cierto? Y las distintas especies que conviven unas con otras.